El defensor Javier Pinola les comunicó anoche a los dirigentes canallas que su deseo para la temporada entrante es jugar en River, desechando así las ofertas que habían realizado en los últimos días Boca y Racing. La cláusula de rescisión del zaguero es de 1.500.000 dólares y resulta accesible para River. El colegio, al que acudió en los hijos del defensor, amaneció con pintadas intimidadoras. Pinola traidor fue uno de los mensajes que dejaron los hinchas de Rosario Central. Uno de los deseos de Marcelo Gallardo es contar con Enzo Pérez. El volante no comenzó la temporada con Valencia y River vuelve a estar interesado. Gallardo dijo en conferencia de prensa, Está el nombre de Enzo Pérez como posibilidad, manejamos la alternativa que sea posible, pero no podemos confirmar nada. De último momento se dijo que River está negociando por Escoco, jugador de Newell's, que tiene 32 años. ¿Jugarán River? El goleador de River, en lo que va a 2017, continuará su carrera en el equipo de San Petersburgo, que abonará 15 millones de euros, para posibilitar su salida y le hará un contrato por los próximos 5 años. En una nota, Diego Perotti dijo que Derozzi estuvo a punto de jugar en Boca. Mirá. Derozzi, y el gol para la Roca. Otro gran jugador este. Muy bueno, y en la sombra. ¿Te habla de Boca? Sí. ¿Eso te iba a preguntar por qué? Siempre, a mí me dijo, a mí ya me lo había comentado Burdizo, que siempre le gustó la hinchada y, bueno, el club. Y cuando yo llegué, cuando agarró un poquito de confianza, me comentó que hubo un año, no me acuerdo cuándo, que estuvo, no, recontra cerca, pero que habló inclusive con gente de, no sé si del club o con un exjugador, que lo había querido traer. Pero, bueno, la diferencia económica que era muy grande. Si no ganábamos el campeonato era un fracaso. Darío Benedetto valora la importancia del título de primera división. No se conforma. Me falta ser el goleador. Al no jugar Derozzi el último partido en River, ya lo tiene casi seguro. En declaraciones a Tais Sport, Daniel Angerici se refirió a la posibilidad de que Centurión siga vistiendo la camiseta de Boca. Centurión ha rendido en la cancha. Pero afuera hizo cosas que no nos gustaron. Evaloremos su continuidad. La idea es hablar con Guillermo y también tener una charla con Centurión. Es un jugador que nos gusta. Explicó Angerici respecto a cuáles serán los pasos a seguir. Y completó. A partir del lunes, evaloremos su continuidad. Gonzalo Cruzener no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico de Talleres para la próxima temporada. Por eso se despidió este viernes de sus compañeros. Y Jesús dijo me voy, de tácticas ya no hablo pero un consejo les doy, la pelota siempre al 10.